En mi opinión, un análisis técnico debería incluir un buen gráfico y, si acaso, algunas palabras que lo acompañen. Los gráficos deberían ser autoexplicativos, que solo con mirarlo ya supiéramos entender lo que éste nos quiere decir. Y este es el caso del chart de Banco Santander, que desde los mínimos del pasado mes de junio, tras el Brexit, le tenemos encajado dentro de una impecable canalazista. Canal que aparece trazado con escuadra y cartabón. De lo que podemos deducir que a día de hoy no tenemos la menor señal de debilidad, pues el precio no ha perforado ningún nivel de soporte. El primer soporte lo encontramos en la base del canal, que a su vez coincide con el hueco alcista de la sesión del 24 de abril en los 5,62 euros. Y como resistencia tenemos la parte superior del canal ahora en los 6,65 euros. Ahora bien, adoptar posiciones alcistas en este momento, después de todas las señales de compra que he ido dando a lo largo de meses y meses, se me antoja llegar muy tarde al mercado.